Un joven aguachiquense identificado como John Edward Galvis fue asesinado a bala en la ciudad de Bucaramanga en esto registrado la tarde del domingo 7 de abril en el sector conocido como Caño Picho cerca de la cancha de dicho sector. En un caso de intolerancia en la ciudad de Bucaramanga, un hombre resultó gravemente herido y otro perdió la vida en el barrio El Progreso, al norte de la ciudad. El suceso ocurrió pasadas las 5 pm del domingo 7 de abril en el sector conocido como Caño Picho, cerca de la cancha del barrio. Según testimonios e informes, dos primos se vieron envueltos en una riña en el sector de Caño Picho. Durante el altercado, uno de los hombres recibió una puñalada en el tórax rápidamente. Un familiar lo trasladó al hospital local del norte y posteriormente trasladado al hospital universitario de Santander debido a la gravedad de sus heridas. En medio del dolor y la rabia, el familiar del herido regresó al lugar de los hechos aparentemente en busca del hombre que había agredido a su primo. En un giro inesperado, el hombre sacó un arma de fuego y disparó contra el aguachiquense John Edward Galvis Sarmiento, quien se encontraba en el lugar recibiendo un impacto fatal. Galvis fue trasladado de inmediato al hospital local del norte, donde lamentablemente perdió la vida. Las autoridades manejan la hipótesis de que el agresor le quitó la vida a John Galvis de manera equivocada al confundirlo con el presunto agresor que hirió a su familiar. Unidades del CTI de la Fiscalía llegaron al lugar de los hechos para esclarecer e investigar los detalles correspondientes al crimen de John Edward Galvis. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.